Aunque los niños no deberían enfermar nunca, no siempre es así. Y en el Hospital Torre Cárdenas son 22 los menores y sus familias que luchan por volver a la normalidad. Para hacer más llevadera su estancia, la Fundación A3 Media y la Asociación Argar han festejado el Día del Niño Hospitalizado con música, fotocall y muchos besos. Queremos transmitir el apoyo de la Consejería de Salud, como no puede ser de otra manera, en estas actuaciones que visibilizan la humanidad de los profesionales sanitarios hacia esos niños y hacia sus familias. Es muy importante este tipo de actuación y transmitir la obligación por parte de la sanidad andaluza en cuidar a nuestros pequeños. El esfuerzo que se hace por los profesionales de Torre Cárdenas por tratar a estos niños y que sufran lo mínimo lo que es el proceso de enfermar es un proceso loable. Desde el Servicio Andaluz de Salud, al cual represento, tenemos en marcha un plan de humanización, no solo a los niños sino a todos los grupos de edad y efectivamente los niños nos volcamos porque no pueden perder la sonrisa. En el último año se han registrado más de 2.100 ingresos en el área de pediatría de Torre Cárdenas. Algunos de estos niños pasan muchos meses en el hospital, alejados de su familia, sus amigos y su rutina. Es el caso de Laura y sus padres que por fin celebran su salida del centro sanitario después de un año de lucha. Al principio evidentemente es muy duro porque sobre todo sufres por ellos porque salen de su entorno, de sus colegios, de su familia, de sus amigos. Pero bueno, el personal sanitario que hay aquí es estupendísimo, te lo hace todo súper llevadero. Las actividades del colegio o actividades como estas nos dan la vida. Y bueno, poco a poco te das cuenta que ellos los normalizan, tú te apoyas en ellos y bueno, el darle visibilidad a que estos niños están hospitalizados y que bueno, realmente se les apoya y no sé, este tipo de eventos tan festivos y que nos ayudan en el día a día pues nos hacen que sea mucho más llevadero en procesos que hace eso muy largo. Iniciativas que aportan un rayo de luz en la vida de estos pequeños a quienes a pesar de las dificultades nunca se les borra la sonrisa de la cara.